Ahora, si cuando tú quieras ser mi infierno haces, y yo seré el último en darme cuenta Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía, sé que tú sientes algo por mí, me lo dice esa sonrisa Aquí está lo más nuevo de Ciudad Guayán, el DJ Antony La Diferencia La primera vez que te hice el amor, sé cómo respirar el pétalo de una flor No sé cómo fue, tampoco cómo pasó Cuando la llamé, le digo hacia el auto voy Ella se subió, comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel, nuestras ganas haciéndose La primera vez que te hice el amor, fue cómo respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor, tal vez no fui yo, pero fue mi corazón Y se marchó, me dijo llorando, te entregué mi amor, porque a ti te amo Sé que hoy tal vez, jamás yo te vuelvo a ver, pero quiero que tengas presente que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor, fue cómo respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor, la última vez que te hice el amor, tal vez no fui yo, pero fue mi corazón No me importa que ya no me quieras, que ya no me llames No me importa que ya no me escribas, que ya no me llames Pero entiéndeme, hoy quiero hablarte Pero atiéndeme, quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste toda esa historia Para alejarte de mí, de una vez por todas Pero entiéndeme, pero entiéndeme, quiero explicarte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdón, perdón, perdón Perdóname, 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 si te he fallado, te pido perdón, perdón Una sesión exclusiva con Antonio, el más creativo Solo pensar en tu vida, los escalofríos producen humedad Supongo que un pedacito, tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso, no veré lo caso al poder despertar Despierta que yo te prometo que juntos veré espectacular A jugar te extrañaré Ya quedando en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Lo que fue, no será, no has despertado Y sé que ya estás a su lado Te extrañaré Ya quedado en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca del Rey Celestial Espero que guíes mis pasos Espero que guíes mis pasos y bendigas mis huellas al caminar Te extrañaré Te extrañaré Ya quedando en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue, no será, no has despertado Y sé que ya estás a su lado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mar que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a empujar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La que ya da voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra a ti Que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas Música Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por ti Cuando me besabas te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Mujer detalle tendrá mucho que hablarme de ti Maldés tu foto un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo me hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas De este amor Tu silueta en mi habitación Y el temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Desearte y no tenerte Es como estar fuera de ambiente El temor me hizo perderte Ahora lloro por tu amor Desearte y no tenerte Mi corazón eso no se merece El temor me hizo perderte Doy lo que no tengo por tenerte Desearte y no tenerte No se ya que mas pensar El temor me hizo perderte Loco voy a parar Con alto nivel en profesionalismo Con la música que te llega al corazón Les saluda WPV Valdemaro Martínez desde Miami, Florida Y para mi es un verdadero placer Presentarles de Guayana Y para toda Venezuela DJ Anthony La Diferencia Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en si cuando se siente lo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura de esto en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Cuando la calidad Cuando la calidad se incone La clase se demuestra Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia Cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Al control Al control Al control Al control Antony La diferencia Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Te sentí el dueño De tu corazón En mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Y cuantas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces Te he escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras Que no soy sumante Que no soy nada Tan solo un amigo Te sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué No vi en tu cielo Forma de perder Pero te juro Que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor Te lo pido Y cuantas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces He escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Amor Si me creyeras Que no soy su amante Que no soy nada Tan solo un amigo Juego Que me quemo No que no Caña pero DJ Antony La diferencia Osa Es tanto el tiempo Que llevo Sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuanto te quiero Hago mil cosas Para llamar Tu atención No te das cuenta Quizás Te burlas de mi Cuando te miro Cuando te miro Que pasas Espero de ti Que en esa cara Tan linda Tú me sufrías Pero te sigues Y ni siquiera Me ves Muchacha lindas Hazme caso Por favor Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día En que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta El poeta De la salsa José Luis DJ José Es tanto el tiempo Que llevo Sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuando te quiero Hago mil cosas Para llamar Tu atención No te das cuenta Quizás Te burlas de mi Cuando te miro Que pasas Espero de ti En esa cara Tan linda Tú me sufrías Pero te sigues Y ni siquiera Me ves Muchacha lindas Me caso Por favor Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día Que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado De ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta DJ Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe Nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoiris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Yo tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? DJ Antony La diferencia Colocándote la salsa romántica Que te transporta Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un ncio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un ncio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo Mi mundo lo eres tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La tierna voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú Mi amante tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú La luz que alumbra mi camino Entre la niebla de la soledad La diferencia Enseñada a la perfección Dándole un matiz mágico A lo que ya existía Aquí está Ante ustedes Si tú me dieras nuevamente el privilegio De ser el dueño de tu amor y tus caricias Te asombrarías de saber que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo de mi vida No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque mi mente sigue intacto tu recuerdo Extraño tanto aquel amor que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma sin tus besos Quizás porque eres la única A quien de veras he amado así He abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Pero parece que lo mío es solo un sueño Porque al buscar una esperanza en tu mirada Hallé tan solo la respuesta del silencio Diciéndome que ya por mí No sientes nada Quizás porque eres la única Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Tú sigues siendo la única Será porque eres la única Si tú me dieras nuevamente el privilegio De tu amor y tus caricias Será porque eres la única No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque en mi mente siempre estarás Otra vez Máelo Ruiz Máelo Ruiz Máelo Ruiz Máelo Ruiz Máelo Ruiz ¡Suscríbete!